Hoy te quiero, mamá, y no sé qué hacer Hoy te busco, amor, entre los recuerdos de mi corazón ¡Dice! Abra un paso, cojollo, llegó el intertenible, el símbolo Como el sentimiento, pégate en la símbolomanía Sonando en el globo terráqueo Primero Dios, aquí arriba el gigante de Baní El de la símbolomanía Hoy te quiero, mamá, y no sé qué hacer Hoy te busco, amor, entre los recuerdos de mi corazón Sé muy bien que tú no me olvidas Porque yo te di lo mejor de mí, de mi dulce amor Yo quiero saber, qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón Me recordarás, yo lo sé muy bien En tu corazón, en los recuerdos de mi dulce amor Si no estás aquí, ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, caricias en mi corazón Recordaré por siempre a tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, baby Llegó el intertenible, el símbolo Sonando en el globo terráqueo Sonando en el globo terráqueo la símbolomanía En ese tío por ahí el gato también surge en la jefa Yo quiero saber, qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón Me recordarás, yo lo sé muy bien En tu corazón, en los recuerdos de mi dulce amor Si no estás aquí, ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, caricias en mi corazón Recordaré por siempre a tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Leña para la calle La gente matanza, papayén Matanceros en la Florida Apoyando la símbolomanía De la clásica Y también de cabare Vamos arriba, goyce, bebé Yo voy a intertener el símbolo Eva Leña Solo me queda llorar Oye Y tú Eva Solo me queda pesa Por las calles camino Amor de mi vida Buscando una mujer Como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor Esa es la mujer No supo valorar El amor que le di Esa ingata mujer Me jugó una traición Es por eso que yo Cansado de llorar Ay, amor Ya no creo No creo en el amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor El que más sabe de bachata Según los que me siguen, Ale Martínez Dice, pa' yo va a haber robo Pongo al gigante de Baní El de la símbolomanía El y Alcera Hernández, el día por ahí La gente del Peñón, Marahona Manteniendo los niveles Dale, Calvo Produción Cariñosamente, Gilberto Santa Rosa Llegó a lo intertenible, el símbolo ¡Esta muchacha de hoja cuando me truco! Oí que tú te vas a dar Solo me queda a llorar Oí que tú te vas a dar Solo me queda a pensar No supo valorar el amor que le di Esa ingrata mujer, me jugó una triste Es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, ya no creo, no creo en el amor Y aunque el amor da vida para mí no es verdad Esa ingrata me ha matado las ganas de yo amar Amor de mi vida 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 Mi vida no es nada Mi vida no es nada Me prefiero Estar mil veces muerto Antes de saber lo que hago Tú le entregarías mi cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Que dicen el especialista en bachata Según dice Abel Mendo, ese tipo no la aplica Él no la pone, el tipo sabe de esa vaina, cojo yo Sigue el sentimiento, Martínez y Carol Rompeturio, también mi superamigo Agustín La gente buena de Higüey, un abrazo Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Que yo te amo y contigo soy sincero Son cinco años llevando este tormento Esperando de que un día tú me des amor eterno Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti mi vida no es nada Yo prefiero estar mil veces muerto Antes de saber que a otro tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti A veces las cosas no salen como uno quiere Yo sufriendo por ella, yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere Yo tras ella y ella tras el mi alma se está cerrando Ella no se fije en mi tierra A veces la veo llorar y mi ser llora también Él pensaba que estoy ya junto No es por mí, sino por él Ya no aguanto este dolor que me tortura la vida Y entre copas de licor quiero La vida es así, así es la vida La vida es así, así es la vida Mientras tú sufres por él, por ti llora el alma mía La vida es así, así es la vida Sé que no te quiere a ti, tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Mientras yo sufro por ti, él cruza y ni te mira La vida es así, así es la vida Sé que no te quiere a ti, tú de mí ni te fijas Ay Dios, ay Dios Estas son bachatas de cantina Bachatas clásicas que están sonando en tiempo real Mis súper amigos Wander, encendido por ahí La gente de Barahona que ahí se presenta para esta hora También Claudia Jiménez Yo soy el cielo, la única de tu vida La gente de los tres brazos, barbería También DJ zozobra, rompe tú mío Y saca de abajo Panchita de la Cruz Hoy se ve Ah, esta es la guitarra que llega al alma Llegó el de Intertenible, el símbolo Complaciendo la pianta Mi hermano la pianta Que le guste esa vaina Suena, rompe tú mío Y él llegó Llegó el de Intertenible El símbolo El gigante de Baní Llegó el de Intertenible Música 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 A veces La veo llorar y mi ser llora también Al pensar que soy al punto No es por mí, sino por él Ya no aguanto Ya no aguanto Este dolor Que me tortura la vida Y entre copas De licor Quiero heredar Una salida Ay Dios La vida es así Así es la vida Mientras tú sufres por él Por ti llora el alma mía La vida es así Así es la vida Sé que uno te quiere a ti Y tú de mí ni te fijas La vida es así Así es la vida Mientras yo sufro por ti Él cruza y ni te mira La vida es así Así es la vida Sé que uno te quiere a ti Y tú de mí ni te fijas La vida es así Así es la vida Porque la vida Porque la vida es así Porque es así la vida Ay Dios Ay Dios Sigue el sentimiento Mi superamigo El chamo Encendido por ahí El chamo Ya me decidí Leña para la calle Llegó el intervinible El símbolo Está loco Estoy frente a ti Y no te voy A dejar Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Mucha vida buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Mucha vida buena No dejes que muera Ay por Dios Mi nena Mi superamigo El flaco Encendido por ahí El flaco Cecio Le dicen El flaco Niño El pesado DJ perro Conchalo La gente buena Del patio Encendido por ahí Mi superamigo El colega Colegame esta mano Un abrazo del oso También Elizabeth Mamá de Héctor en Miami Mi superamigo Mariano Oye Héctor Le gustó la vaina También para Jorge También para Jorge Castro Esta vez Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya Basta ya De morderme los labios Producciando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tu mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios Mi nena Vine a buscarte Muchachita buena Sigue el sentimiento Sigue el sentimiento Me llevo a escarte Muchachita buena Pachata de cantina De cabarese De la clásica Para que se amarguen Las mujeres Con joyos Lloren los hombres Llegó el Indetenible El símbolo Descuesa Dame solo unos minutos Para implorarte Lo que siento Mi delirio En la poesía Es por tu causa Y te llevo En mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que me estoy Enamorando Y más que nunca Porque escribo Mil poemas Pero en ti Estoy pensando Si revelar Este problema Es dar mi amor Te pido que salves Mi alma Eres como una isla Bonita Donde busco Un refugio Y la calma Seré la solera Del zapato Que tú uses Y la luz Que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré Tu carretera Y en peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta Enamorado Oye Oye Pégate a la simbolomanía Mi superamigo Joselito Encendido por ahí Su esposa También para mi superamigo Arturo La gente buena Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo brindado Vamos arriba Cojoyo La gente de Puerto Plata Encendida por ahí Jacqueline la jefa También la gente de Neiva Marí un abrazo Estamos sonando a palo Llegó el indetenible El símbolo Te voy a hacer un brazo Oye Basura No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta Enamorado Ay Dios No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta Enamorado Ay Oh 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 Hace dos días Soñando Pensando Corazón Llegó el Intertenible El símbolo Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mujer Con placiendo a mi super amiga Zeneida Medina Encendida por ahí Actúa con el símbolo También mi super amigo Gregorio Ramírez Patricia Ortega El especialista Solo le pido Al señor Que se logre Este amor Por favor Y que tus padres Me den la razón Lo importante Es que nunca Te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor Se va a lograr Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Lo que te pido A ti Mujer El amor Es algo bello Pero solamente Si la mujer que amas Te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar Que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo De mi corazón En esta canción Por favor Mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Lo que te pido A ti Mujer Por favor Mami Que se logre Que se logre Este amor 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 Sigue el sentimiento Como haciendo La gente buena De Boston Massachusetts Los van y lejos De Boston Leña para la calle Llegó Lo intertenible El símbolo Me cantaron mis callas Mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía Que no era fácil Olvidarme Porque fui bueno Y te brindé Todo a ti Por tu padre Cometiste algo ignorante No valoraste El amor Que te di Yo recibí un mensaje Que quieres Con de mí Pero tengo que pensarlo Porque me hiciste sufrir Yo quiero que recuerdes Cuando hubo ilusión Y en mis canciones Te pedí Que se lograra Que el amor Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te canta Tutinella Es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco Tú me amaste No creo que me has olvidado Sentimiento Mi superamiga La potra Y que feeling mami La gente que mete en mano Ella con el espectáculo También mi superamigo DJ Champions Morenaje Tato Leña para calle Llegó a lo entretenible El símbolo Y ahora tú guardas Y ahora tú guardas La canción que a ti te canta Tutinella La que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y en que poco Tú me amaste No creo que me has olvidado En mi alma ya no existe La paciencia De humillarme Y esperar tanto por ti Y aunque tal vez Contigo jamás Nunca vuelva Solo te pido Muñequita Que te acuerdes De mí Sigue el sentimiento Mi superamigo Morenaje La gente buena De Águilas Radio Mi hermano Morenaje El rey de la locución Embanico Joyo Controlando Todo Inglaterra Rompe Mi hermano Morenaje Saca de abajo Llegó El Intertenible El símbolo Hoy te vi Diferente otra vez Más bonita Peñendo tu risa Con todos los momentos Como un bombón Haces Hoy te vi Decidida a vencer En tu víctima No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rendido a sus pies Como si el mundo Fuera tuyo Y todo poder Porque te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años Que vas a hacer Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Sentimiento Sentimiento La gente La buena Jennifer Lounge Antiguo Three Brothers En la Penn Street 5-5 De la Penn Street En la histórica Suave San Boileña Para la calle Llegó El Intertenible El símbolo Te jugaron contigo Que guardas Rincón En tu alma De aquella persona Que cambió Tu destino Que no te conmueves Por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Pareces la misma novela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no Te sirvió la lección La moraleja De esa fábula Del amor Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas Lengor En tu alma De aquella persona Que cambió Tu destino Que no te conmueves Por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo Fuera tuyo Todo poder De que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años Que vas a hacer Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Sentimiento de la símbolomanía Estas son de la símbolomanía Estas son de la de cabarets Bachata de cantina Bachata clásica Como si el mundo Siempre para mi súper amigo Alén sonido Alén sonido El ingeniero Leña Siempre 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 te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis noches En mis noches En mis fantasías En mis sueños También En mis días Siempre estás aquí Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro Me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Oye basura Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Sigue el sentimiento Le dicen el especialista En bachata El de la símbolomanía Será verdad Que de bachata Sé yo Mi compadre La gente del flow Está aquí 2070 Vamos arriba ¿Quién llegó? Llegó el Intertenible El símbolo El gigante De Vaní Aquí está Su mayinte El único El que nadie Ha podido Con él todavía Mientras yo Respire Que nadie aspire Vamos Vengo de allá Vengo de allá Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré Y la besé Y le entregué todo mi amor Toda la vida Ah, 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 ah Que vivan todas Que vivan todas Que vivan todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Amor profundo Ah, 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 ah Vengo de allá Vengo de allá Y ahora me quiere Su familia Me trasladaron bien Me entregó en el amor Esa mujer La que hizo sufrir mi vida Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ahora sí, mi amor Te sientes tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Imponente el maillime Antonio Santos Dicen por ahí Que de Baciano El que sabe es el símbolo A vermente no te veo Lo que pasa es que eso lo viví yo A mí no me contaron eso Y en esa época lo viví yo Y ayudé a muchos artistas A hacer grande el mundo Eso fue el cante de prueba que yo lo viví Leña para la calle Llegó el intertenible El símbolo Viva la bachata Viva la República Dominicana Patrimonio cultural y material de la humanidad La bachata con joyos Esta bachata de hombres con los petrocos Chame mi amor Mi corazón no tuvo culpa de tu mal camino Llegó de la culpa A tu familia Y ahora ellos se dieron cuenta de tu mal destino Vengo de allá Vengo de allá Vengo de allá No me importaron los peligros Puse la candela Me comí la tierra Y ahora tengo a la mujer que me domina Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu mal yo El que te domina Ya llegó tu mal yo El que te domina Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu mal yo El que te domina Ya llegó tu mal yo El que te domina Mami Mami Entra pa' acá Abre tu casa Cierra tu puerta Abre la ventana Abre la persiana Vengo de allá No me importaron los peligros Yo sé por ti Vengo de allá No me importaron los peligros Mi corazón Mi corazón Tú eres tu amigo Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor El especialista Ya llegó tu mal yo El que te domina Ya llegó tu mal yo El que te domina Sombra siendo mi súper amigo Ángel Valle La gente de Patterson Ángel Valle dice Yo no sé Pero es que me gusta Porque él la combina Me pone una buena Y pone otra mejor Es verdad Ángel Valle Leña pa' la calle Llegó el intertenible El símbolo Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado Todo Una mujer que destroza Mi amor Una mujer que me ha robado Todo Una mujer que destroza Mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó Mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó Mi alma Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con natural Mi alma, nunca en la vida Te podré olvidar Es que te quiero con toda Mi alma, nunca en la vida Te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Sentimiento complaciendo la gente buena El flow está aquí Te dice en el símbolo Es un asesino En pachata Leña para la calle Llegó el intertenible El símbolo En mis sentidos Está loco Se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no he podido Me coloqué como si fuera Alto de magia En un espacio colorido Imaginario Sé cuando entra el deseo De mis años Que el rojo me he decidido De tus tibios labios Esta noche descubrí las emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar que si te veo en cada frase Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí medite la primicia Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia Repetición de los mejores años Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor El dolor de tu primera vez Basura Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, endulzame otra vez Sigue el sentimiento Complaciendo el cacique De Wap and Beats Encendido por ahí Que siempre está activo Con la símbolomanía También DJ Cici Rompe tu mío Y shh Llegó el indetenible El símbolo La bachata más emblemática Se titula Voy pa' allá Del imponente Mayime De Mayime Anthony Santos Esta bachata de hombres Coño que mueve en rojo La símbolomanía se pega Pégate a la símbolomanía Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo Me lo invita Bendita sea Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera ¿Por qué te fuiste Y me dejaste Si soy el macho de tu vida No soy culpable De que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Y te hizo sentir mujer Luis 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 Pargas Llegó Llegó el Intertenible El símbolo Estas son de cantinas De cabaret Clásicas Hay que nadie Hay que nadie me hable En contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío Si la ve Que voy pa' allá Dígale 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 Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá La, la, la Que voy pa' allá La, la, la Que voy pa' allá Se prepara el rey supremo Luis Luis Panga Pionero columna fundamental De este género amalgue Patrimonio cultural De la humanidad Vamos arriba Leña pa' la calle ¿Quién llegó? Llegó el indetenible El símbolo La mujer buena Atención la mujer buena Tiene que jugársela en la cama En la cama Luis La mujer bonita y todo Pero tiene que jugársela en la cama Hacen su trabajo bien En la cama En la mañana de hombre Coño de tromo Fin de semana Maniático Coño de tromo Está de madrugada Caminé por tu bar Ya piensa el visitario Que yo soy un lor Que esa vez no quiero Dile que no soy un lor Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Carapagos y compuestas Porque tengo que ser joven A no se pudo amar, a no se pudo amar La patrulla de estabilidad, está pendiente de todo lo que iba Para poder regresar, para poder regresar Pero no se van a quedar, no los quieres pasar Porque la semana 30 desplazaré, voy a llegar un segundo de su jardinero Y todas las medianitas, cuando te salgas en la tienda Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré Y te hablaré, yo te hablaré, yo te hablaré Pega aquí en la símbolo María Primero Dios, aquí arriba el gigante De la caldera Apanil Recordando el eterno Juan Romita, mi papá Está loco, ¿eh? Encendía por ahí Sara Reyes También Jesús Pinales Alesi Martínez en Madrid La Cebolla La símbolo María sonando en Madrid André Contreras Recuerda que hoy Hoy se bebe Cojoyo Hoy se bebe Cojoyo Hoy se bebe Cojoyo Romero y Matías Francisco Leocario Mangieri Contreras ¡Bien llegó! Llegó el Intertenible El símbolo Para amarte a mi vida Si algo no me falla Pratico no sufrir Al frente de tu casa Ponte la medida y decir Solo con el pretexto de poder te mirar Las cosas que te son Por te la estoy con caricia Yo sé que tú me pagas Tu amor y algo más Por las áreas como el hogar Tengo una bicicleta de allí Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tanto Tú me dijes delante tuya Como es un tinto señor Como es un tinto señor Voy a cerrar en el corazón Para que el carico día Que sea verdad Que tengo un mar Que solo no puedo curar ¿Por qué, Luis? Como una linda flechita Que mi vieja en una casita Que la receta me ponga en tu dirección Que Señor Ya sí puede Ya sí puede Y así puede Tu nube de una alz De la mujer De tu navidad De tu viajá De tu Comedy Sigue el sentimiento, pégate a la símbolomanía El que está sonando con el globo terráqueo Representando la histórica ciudad de Perzamboy y Cojoyo Complaciendo a mi superamigo Yoba Y a la jefa Yaki También a mi superamigo El Jevito Un tigre que tiene swing Que tiene piquete y no hace paquete ¡Yoba! ¡Esta bachata de hombre, coño, que va en ropa! Tú vas a tener tu ropa en el alambre ¡Leña! Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño igualito a mí No te agotes, Fernando, el fluir Del amor que se quiere expresar No desfaudes de tu corazón Que en el mío se quiere evitar No resistas que ya terminó La semilla que en tu alma plantea Que está escrito que ya ya soy tuyo Y que tú ya eres mía, lo sé Sentimiento de la símbolomanía Estoy aquí Estas son clásicas De cantina De cabaret Mi hermano DJ Marvin Que dice símbolo Estaba en Puerto Plata y donde quiera Estaba sonando tú ¿Estás seguro? O yo, Andy Ella pa' la calle Llegó en lo intertenible El símbolo El símbolo Le mandaron una carta a la mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Sé que tú me quedas infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos negros ¡Esta mañana de hombre, coño! ¡No voy a romper! Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura Entre el mar y la arena ¡Oye! Si hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me quieren así DJ Perro Pónchalo Si un día de estoy se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo Que lo mismo hago yo Que deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Si cuando se sienta de ti Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Llegó el símbolo El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Sigue el sentimiento Aquí arriba el gigante de Baní Sonando en el globo terráqueo Combraciendo la gente buena del supremo El supremo de la histórica Suave del Samboy La menorcita que le gustan estos temas De bachata de cabareco Llegó el intertenible El símbolo Leña para la calle El especialista Combraciendo la gente que me sigue Que me dice símbolo Para yo beber de verdad Tengo que buscarte a ti Porque tú me la pones Oye Seneida Martínez Se admira en la persona La decencia y la nobleza La gente pierde la vida En busca de la riqueza La gente pierde la vida En busca de la riqueza Nadie está bien en su tierra Todos se quieren marchar Todos se quieren marchar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Hombre no muere de pena Cuando yo no moriré un día La travesía Se fue a Puerto Rico Y yo la hice Abo en la travesía Mi super amigo Gregorio Ramírez Encendía por ahí Que dice presente Para esta hora Descavarece De cantina De las clásicas ¿Quién llegó? Llegó el intertenible El símbolo Era una blanca paloma Que nació para volar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar El día en que ella se marchó Y solo me iba a dejar Se le cayeron las alas Y murió en el ancho mar La suerte la traicionó Y murió en el ancho mar Ay Dios mío que está en el cielo Oye al poeta cantar Guárdala en tu santo seno Y dale un buen lugar Yo trataré de ser bueno Para la gloria ganar Porque el día en que yo me muera A su lado quiero estar Porque el día en que yo me muera A su lado quiero estar Sigue el sentimiento Mi súper amigo Giober Paz encendido por ahí Leña para esta hora Llegó el intertenible El símbolo Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso Para vivir ella y yo Ya volvió Ya volvió Por la forma en que se porna Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo misma no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Compraciendo el pacano No busque amor a prisa Que puedes encontrar Una farsa ilusión Que habla de la menta Porque al pasar el tiempo La menta era terror A quien no amaste Nunca le has dado lo mejor A quien no amaste Nunca le has dado lo mejor Sin busque tan a prisa El amor de tu vida Solo conseguirás Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida Compraciendo la familia Carrió Mi prima Jenny Barrio lindo La otra Jenny Cojoyo TNPLD Leña pa' la calle Si un día se ama a alguien Que a ti no te ha de amar No le reproche nada Y déjale marchar Amor no es compromiso Es algo liberal Para no ser felices Tienen que amarse igual Para no ser felices Tienen que amarse igual Por eso es que te rino Con mi buena intención Espera con paciencia Sin desesperación Hallarán este engaño Estriteces y dolor Y tú al fin del camino Hallarás ese amor Y tú al fin del camino Hallarás ese amor Si busca tan aprisa El amor de tu vida Solo conseguirá Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida 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 Como haciendo mi súper amigo A ver También para Héctor Cash Un tigre poderoso El tipo dice Te baxeate el que sabe Es el símbolo Pero mira por qué ¿Qué es lo que lo digo yo? Mira por qué Es el que pasaba de esa vaina Llegó el intertenible Lo que pasó pasó Y para qué recordar Lo que pasó pasó Y para qué recordar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Te está portando conmigo Despiadada y altanera Te avergüenza de mis besos Pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Lo que pasó pasó Y para qué recordar Lo que pasó pasó Y para qué recordar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Creí que no lo voy a hablar Yo no lo voy a hablar Tengo que la permisa Que nunca cumpliría Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Pero con el amor no se debe de juzgar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de juzgar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Sentimiento encendido por ahí la patrona Patricia Ortega, Leña para la calle El artista Henry Sánchez El baby de la Malgue, Leña para la calle Pero que tarde comprendo que no pudo ser así Te he hecho una farsa promesa y ya ves que estoy aquí Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Pero con el amor no se debe de juzgar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de juzgar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de juzgar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento joven, ay, para poderme ayudar Todavía me siento joven, ay, para poderme arrogar Pero antes de yo irme, ven siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme, ven siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno, mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Pero conmigo fallaste, ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Sentimiento Encendido por ahí mi superamigo Gabriel 2722 Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco J.C. 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 Playlist Juego Ese tiro te falló Mala fe Mala fe J.C. Juego El Intertenible El Símbolo Y a tuya Yo soy Mi mejor amiga De toda mi vida Me junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Me junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso es que yo, pues la quiero mía Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso es que yo, pues la quiero mía Ya no quiero vida, sin ella no vivo Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, dile que la quiero Cuéntale de mi alma, que no quiero vida Cuéntale de mi alma, que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma, como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, cuéntale de mi alma Ojalá que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo necesito Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Tu símbolo, mami Tu amatista que un día fue tu dueño Sentimiento de la símbolomanía Que hoy se envía por la siempre bella Danilza 29 Un abrazo dama Leña para la calle Y algún día tu vas a la iglesia Donde el cura en la zona Nuestra vida Le reza un poquito a mi alma Y le pone una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este símbolo, mami Que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Este hombre de Toyota, mami Complaciendo a mi superamigo Dayan También el rubio La gente que siempre me apoya en el sabor latino Oye, rubio Esta machata de hombre, coño Amores por mi vienen Todo el mundo sabe Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Para el cielo la llevó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco con ripa armanteón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Andaba en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco con ripa armanteón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada El flow está aquí Llegó el indetenible El símbolo Esta muchacha de hombre Y la puerta por donde salí Me podría quitar Dejeño a ti que adorara Si el destino nos llevara Donde quiera se unen A nuestro amor no desunen Te juro con valentía Que nadie cortar podría Esos brazos que nos unen El mar con ser tan profundo Nada me impide que lo pase Ni abismo de alguna clase Impide amarte en el mundo Yo con mi amor te asinfundo Y a todo se le vence Lucharé hasta no poder Si te apartas de mis brazos Y veo que nuestros brazos Se llegarán a romper Le dicen el especialista El de la símbolomanía El gigante de Baní Llegó el indetenible El símbolo De cabarese De cantina Pa' lo que arrendar El Eudy Y el AP El cuña William Encendido por ahí De la santa Yudy Esta muchacha de hombre Con eso me mueve Y te alejas porque soy Un estorbo en tu camino Seré para ti el destino No quiero que vayas Donde tú estés Allí estoy Te seguiré hasta el abismo Por ti es tanto mi cariño Que ante nada me detengo Aunque la vida que tengo Se termine ahorita mismo Ay, amada mía Se termine ahorita mismo Si me dejas de querer No me negas a tu cariño Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo Manuel encendido por ahí ¿Por qué tenías tú que haber mentido así? ¿Por qué tantas cuentas y no me amabas? Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Haber dicho que nunca te esperara Este golpecito que no me amabas? Oye basura Que me tiene la herida Que me tiene la herida ¿Por qué tenías tú que haber mentido así? ¿Por qué tantas cuentas y no me amabas? ¿Por qué tenías tú que no me amabas? Hubiera sido menos dolorosa Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Que nunca te esperara Este golpecito Oye Que me ha dolido Me ha partido en dos el corazón Que estuvo de más Haberte querido Solo está con desesperación Todo este amarro balón Que me tiene mal herido Este golpecito Te había dolido Y me ha partido en dos Y me ha partido en dos el corazón Que estuvo de más Haberte querido Oye Solo está con desesperación Todo este amarro balón Que me tiene Que me tiene mal herido Sigue el sentimiento Pasaporte en mano Yo quiero hacerte un regalo Bonito Y quiero que lo conserve Te daré mi corazón Que está lleno de placer Te daré mi corazón Que está lleno de placer Cuando lo tenga en tus manos Te llenará de alegría Te daré muchas caricias Y enterarás la vida mía Te daré muchas caricias Y enterarás la vida mía Yo quiero que tú me digas Si vas a venir conmigo Para darte mi alegría Y todito mi cariño Para darte mi alegría Y todito mi cariño Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Como eres tan bonita Te comparo con la luna Combra siendo el bonito Del tres y medio Mi hermano Antonio Vamos arriba Segue 23 Barrio lindo Barrio México San Pedro de Macor Y la capital del este Vamos arriba Con joyos Llegó el entretenible El símbolo Te llenará de alegría Te daré muchas caricias Y enterarás la vida mía Te daré muchas caricias Y enterarás la vida mía Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Y como eres tan bonita Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Y como eres tan bonita Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Y como eres tan bonita Te comparo con la luna Recordando, parinito, puede que ya pa' la calle, cojo yo Llegó el indetenible El símbolo La símbolomanía se pega Pégate a la símbolomanía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Me estoy consumiendo de tanto beber Me estoy consumiendo de tanto beber Y toda la culpa en esa mujer Y toda la culpa en esa mujer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Todo mi alimento es cerveza y ron, todo mi alimento es cerveza y ron Yo quiero un consuelo pa' mi corazón, yo quiero un consuelo pa' mi corazón ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? No hay más botellas que quiero beber, no hay más botellas que quiero beber Tengo que encontrarla al amanecer, tengo que encontrarla al amanecer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Mi súper amigo Juan, ¿dónde le pido por ahí? No sé si es en el 28 o en el silencio, compadre Betillo, si usted la tiene guardada, búsquemela También mi súper amiga Sara Reyes, leña para calle H.D. Kennedy, manteniendo los niveles Vamos al gozo Celera Medina, dándole todo La crema Mi súper amigo Pablo de Dorbel, encendido por ahí ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Que no me critiquen, si me ven beber Fue que la malvada me enseñó a querer Fue que la malvada me enseñó a querer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Si yo no lo encuentro, yo me moriré Qué pena tan grande, yo no sé qué hacer Qué pena tan grande, yo no sé qué hacer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Truco Music, mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Mi mujer, ¿dónde estará? Llegó el lo intertenible, el símbolo Me estás acabando con lo que me queda, poquito a poquito Dime qué te ha hecho, negra consentida, mi corazoncito Vuelvete asesina antes de marcharte Quítame la vida Como un puñalito, bien envenenado, mujer consentida Desgárrame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita A solo de repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí Con el pecho y el corazon 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 Con el pecho y el corazon, ay Dios mio Sigue el sentimiento, aquí arriba el gigante de Baní, el de la cipolomanía Vuelve que asesina, antes de marcharte, quítame la vida Con un puñalito, bien empenerado, mujer consentida Esgárrame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita Hazlo de repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido, que sí, que sí, que sí te quiero Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Sigue el sentimiento, pasaporte en mano, rumba las agüitas La presa, la mano, la llanada, se bota el papá Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma Mira a ver Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Mátame, mi amor, si tú eres confón Si a ti yo te lo vi todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Llegó el de Intertenible, el símbolo De Cantinas Cabaret Pachata clásica Leña para la calle Aquí arriba el especialista Mátame, mi amor, si tú eres confón Si a ti yo te lo vi todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Cariño sí, mami, pero ella también Vamos arriba Complaciendo mi super amigo DJ Perro Mi hermano, gracias por su apoyo siempre La gente buena del patio DJ Perro, pónselo tú También mi hermano Billy No quiero oír ni una sola palabra El especialista No me interesa escuchar tus mentiras Anda mujer, prepara tu maleta Ya está la puerta esperando tu salida Voy a tomar, voy a brindar Para no pensar en ese falso amor Ella se fue Ya estoy contento Porque esta noche me la pasaré bebiendo Esta noche me la pasaré bebiendo Si la más cerveza con dinero, por favor Llame a esa nena que acaba de llegar Siéntate a mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Siéntate a mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Voy a tomar, voy a brindar Para no pensar en ese falso amor Ella se fue Ya estoy contento Porque esta noche me la pasaré bebiendo Si la más cerveza con dinero, por favor Llame a esa nena que acaba de llegar Siéntate a mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Siéntate a mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Sigue el sentimiento recordando el imortal El viejo mío, Juan Romita El tiempo del carnaval, mi compadre Mi gente buena de las calderas Jimmy, Jovili Perdido Perdido Me dice perdido Yo no sé por qué Es que soy perdido Pues piensa Cuando te llamé La espalda La espalda La espalda me diste Solí de tener Mis ojos Al ver tu partida Quisieron llorar Pero lo aguanté Pero lo aguanté Esa muchacha de hombre, coño Como mi trono Mi alma Tan desconsolada Casi descarrada No sentía yo en mí Y hoy Que tuve preguntas Así Descontestaré Que no soy culpable De lo que pasó Llegó el lo intertenible El símbolo Mi alma Tan desconsolada Casi descarrada No sentía yo en mí Y hoy Que tuve preguntas Así Descontestaré Que no soy culpable De lo que pasó Complaciendo mi gente El fori Y aquel Y la jefa Lo que diga el prieto Eso es El fori No paga payola Porque mi compadre La paga Por él Y estas son De cantinas De cavarepa Los carrandales ¿Quién llegó? Llegó el Intertenible El símbolo Cuando se va el amor Que desesperación Cuando muere el cariño Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Más si se encuentra solo Sin consuelo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Le dicen Le dicen el especialista El de la simbolomanía Ale Martínez ¡Sabe de abajo, mi loco! Llegó el Intertenible El símbolo El símbolo Del símbolo Desesperado 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 y triste Más si se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo, como yo Sin amor, como yo Sin amor Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida malgada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor Sin amor, como yo Sin amor Le dicen el especialista Llegó el indetenible, el símbolo Compraciendo mi gente las agüitas El morro, el desecho La gente de La Vega De la histórica ciudad de Pelsambo Quisiera decirte cosas Franklin Cava Que nacen del corazón Amparo Estando a tu lado siento Que no puedo Tengo miedo Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esa es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Mi desesperación Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Tus ojos me dan ternura Tus labios me hacen soñar Quisiera tenerte Quisiera tenerte siempre Para amarte Y adorarte Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Me dicen el especialista El que más sabe de bachata vermente Ay mi madre Llegó el de Intertenible El símbolo Yo tengo miedo Daré mi secreto Que ya no sé guardar De nada vale Tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Para ti es igual Y me haces tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Pero era yo Y quedé un floretito Por mi Y me haces tanto mal Que ya no quieres Que ya no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Tienes ganas de volver Tienes ganas de volver Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor Para entregar Tienes ganas de volver Los días son en una eternidad Oye 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 Yo voy a desufir Agüitero y tú Oye esta vaina Llegó el símbolo Llegó el símbolo Y me haces tanto en tu foto En tu foto en la pared Primero Pensarán si estoy dormido Se acercarán un poco Para ver Y aquí Verán un sobre A tu nombre Y dentro un papel Diciéndote Amor mío Lo he intentado Todo creme Sin ti no puedo seguir Viviendo Amor mío Que sea siempre Siempre muy feliz Perdóname Te quiero Llegó el indestenible El símbolo Combraciendo Mi super amigo José Lito El magnate Atención DJ Perro Ponle de mis A mi super amigo José Lito Oíste De Ganiri Y Paola Pal magnate José Lito La gente Pensarán seguramente Pobre Kiko Que infeliz Tuvo que ser Algunos Dejarán A ti la culpa Pero no es cierto Yo me lo busqué Un día Si la vida Te hace daño Y te sientes Que no sabes Lo que hacer Si nadie Te sirve De consuelo Recuerda Este papel Diciéndote Amor mío Lo he intentado Todo creme Sin ti no puedo Seguir Viviendo Amor mío Que sea siempre Oye Tú sabes que me muero Por tu amor Me gusta Amor perdóname Tú sabes que te extraño Si no estás Amor perdóname La vida si no llega a separar Jamás será igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás 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 Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero Por tu amor Amor perdóname Tú sabes que te extraño Si no estás Amor perdóname La vida se ha empeñado En destruir Nuestra felicidad Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás Jamás Oye Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor perdóname Tú sabes que te extraño Si no estás Amor perdóname Amor perdóname La vida si no llega a separar Jamás será igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás Jamás Aquella noche de verano Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor No te confundan Llegó el indetenible El símbolo Y ella no lo sabe Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Cuando yo la veo tan linda Y Dios Que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle Lo mucho que era amor Le mandé a decir con Pequi Le mandé a decir con Elvis Le mandé a decir con mínimo también Que yo la amo Solamente amor Me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así No poder tocar tus manos Si entendieramos Si entendieramos Los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Me apretara entre tus brazos Yo sí Si tú supieras que amor Yo es vera Dile lo que la amo Dile, dile Llegó el capitán Llegó el capitán Llegó el capitán Lo último en que la doble Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Me da la corazonada Que yo le gusto también Su madre no me da chance Ay, no sé qué voy a hacer Me lo han dicho tus ojos A espalda de tus padres Si yo pierdo tu amor Ellos son los culpables Solamente amor Me guardo los labios Al mirar del tamborito así No poder tocar tus manos así Si entendiera amor Los mensajes que te mando Aunque fueran pensamientos Ni apretar entre tus brazos Solamente amor Me muero, me muero Me muero, me muero ¿Dónde está la mujer que tanto amó? ¿Dónde está la mujer que se me fue Y me ha dejado el corazón? Son destrozado Si usted la ve Díganle, díganle, díganle Díganle, díganle que yo le amo Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Díganle, díganle Que me perdone Por haberla herido, díganle Por haberla herido tanto Te vi sufrir, díganle Te vi sufrir por mí Te vi llorar por mí Y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Díganle que vuelva Porque yo la quiero La quiero, la quiero Que si ella no vuelve Me muero, me muero Me muero Díganle, díganle Que me perdone Por haberla herido tanto Y hoy admito que he fallado Necesito su perdón Te vi sufrir por mí Te vi llorar por mí Y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Te vi sufrir por mí Y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir por mí El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis de pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador El dictador Con respaldo popular Tras los platos El control bajo fechas El estratega El más imponente El imparable El indetendible El sello que pega El símbolo Cojollo El órgano El sur El día